...por otro día más, hoy como otro día, yo seguiré tratándose el rector y yo me doy las cosas con amor ¡Adiós! ¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días, al amor! ¡Buenos días, al amor! ¡Buenos días, señor Sores! ¡Buenos días, señor Sores! ¡Buenos días, al amor! Yo seguiré tratando, ser el mejor Yo seguiré tratando, ser el mejor Produciría A ver, vamos a cantar todo fuerte Una mañana más que trajo mi ventana el sol, el sol Dos gracias a Dios todo día más Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor Y soplenaré las cosas con amor Y en los días alegría, en los días al amor Y en los días a la vida, en los días en los hombres Hoy como otro día más Ay, sabíamos de la canción que es bonita